El cantante Marco Peña, que escribió un corrido inspirado en el periodista Gustavo Adolfo Infante, también lo invitó a participar en el videoclip, que próximamente estará en todas las plataformas. Fíjate que sí, estoy muy agradecido con Marco Peña por esta enorme deferencia, por este gran favor, y también con Vicky López. Estoy seguro que Vicky López algo tuvo que ver. No fue difícil escribir este tema, se lo escribí el día que me invitó el señor al programa, pues ahí interpretamos algo improvisado en el cual se terminó, le hice tres propuestas, y la propuesta también, chicos, que no nada más es este tema, sigue la continuación de cómo es detrás de cámaras el señor Gustavo Adolfo Infante. Ahora vamos a hablar de lo que es el terror de todos los artistas. Consciente de los diversos comentarios que se puedan generar, Gustavo Adolfo Infante solo disfruta de sus casi 40 años de carrera. Estoy preparado para todo. Hace muchos años que me hice de una piel muy gruesa, y si no estuviera preparado para esto, pues ya me hubiera suicidado. De solo el corrido, señor, de solo el corrido. Claro, lo importante es admirar el talento y sobre todo la carrera del gran señor Gustavo Adolfo Infante. Alida Núñez será una de las modelos en el video, y hay una posibilidad de ver una escena de beso entre ella y el periodista. Fíjate que según el guión está por verse. Eso el director lo tiene que decidir. ¿En serio? ¿Comisaciones? Bueno, yo soy actriz, ustedes saben que ante todo soy profesional. Toñita, Isabel Maddow y Carmen Campuzano también engalanaron la filmación, pues serán protagonistas. Creo que ya estamos formando una amistad bonita el señor Gustavo Adolfo y yo, entonces es padre. Yo sé que muy independientemente de lo que él ejerce, tiene a veces que hacer, tiene que tener como la parte que muestra en la cara y otra parte es la que está atrás de la tele. Yo fascinada de participar en este video de una persona tan querida como lo es Gustavo Adolfo Infante, porque con todo el respeto que me merece él y su mujer, yo lo adoro. Todos los días sale el sol, Froyo Machuca. ¡Ah, caray! ¡Felicidades, Gus! Oye, los saludo acá desde un tobogán que armamos aquí afuerita del foro. Y lo hicimos tan solo para decirles que nadie se desliza mejor frente a las corrientes de la información que la Excelsior. Y ahora vamos a toda velocidad a echarnos un clavado a las noticias del momento, con mi cuate Enrique Villanueva, picando la noticia. ¡Órale, Enrique! Mi querido Manolito, muchas gracias por ilustrarnos siempre. Yo no sabía cómo se apareban las ballenas ahora. Ahora ya lo sé. Pero bueno, vámonos con las noticias porque tenemos mucho, mucho, mucho que platicar.